a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas se ha acabado el bull room para bitcoin pues berstein una firma capital riesgo brutal dice que no mantiene su proyección artista y se y lo hace basado en la gran demanda de los etfes de bitcoin es de contado así que berstein dice que podría valer bitcoin un millón en 2033 pues puede ser no estamos de acuerdo pero estamos hablando de ocho años nueve años prácticamente incluso diez años si nos ponemos un poquito puristas nueve años mínimo dice bitcoin cae cae vale hay muchos 66 mil dólares el trading view muestra los precios de los últimos días aquí los pero tampoco es una caída espectacular son caídas de mierda desde los máximos de bitcoin podría llegar a los 200 mil dólares en 2025 según la compañía berstein research y pronostican que dentro de diez años valdría un millón de dólares la respuesta es que puede que tengan razón de hecho bastante probable que esté más cerca del millón de dólares que de los 100 mil que serían 21 billones de dólares americanos de capitalización pero bueno aquí hay que hay demasiado optimismo en el corto plazo que eso es lo que a nosotros nos asusta y estas expectativas y predicciones están principalmente fundadas en la demanda de los etfes de bitcoin que desde que ha influido positivamente desde enero de 2024 la población implementación de este instrumento financiero en causó el camino para que bitcoin se introdujera en grandes corporaciones y trajera inversionistas de las finanzas tradicionales pues si eso es eso es la que 15 años de nacimiento de bitcoin se aprueba el etf y ya vienen los inversores tradicionales los etfes regulares fueron excesivos para las pictomonedas y generar una demanda estructural de los fondos de capital de contradicción perfecto los etfes combinados han generado 15 mil millones de nuevos flujos netos y el de y esperamos que los etfes de bitcoin equivalgan al 7 por ciento de circulación en 2025 y el 15% en 2033 poco me parece a mí creo que será bastante más los etfes de bitcoin gestionará 190 mil millones en 2025 en la actualidad son 69 mil poco me parece a mí esto es las expectativas 190 mil millones en activos bajo gestión en el 15 y 3 trillones en 2033 el 15 por ciento de circulante bien nos podemos nos nos parece bien vale esto es lo que dicen ellos lo que pienses tú aquí tenemos esta gran demanda planteada por verstein puede corroborarse el gráfico de los etfes aquí está el gráfico el inflow 190 millones estos días ha habido salidas el inflow son 15 mil millones vale bueno pues aquí está dice el 12 de marzo estos flujos de entradas mil millones de dólares en entrada lo que construyó el día de mayores ingresos en este instrumento el 4 de junio 887 millones 19 días consecutivos de entradas aquí está el gráfico aquí está el gráfico lo tendremos por aquí estas son las entradas no está mal está mal está mal las entradas las salidas van a tener salidas entradas salidas entradas el de aquí todo el mundo está muy optimista entre estos fondos se destacan la emitida por blackrock quien ostenta el etf más grande del mundo el ishares bitcoin trust y bit 305 mil bitcoins lo que vale a los 20 mil 500 millones de dólares pues está bien los analistas también analizaron y detallaron otro punto relevante que bizco en esta en otro ciclo alcista el halving todo el mundo hace es que al final todo el mundo hace los mismos análisis que es el halving que si el etf vamos a llegar a 20 a 200 mil tú tú pones una predicción y en más o menos 50 mil dólares para arriba para abajo todo el mundo piensa que va a llegar ahí luego si se queda corto que el mercado ha sobreestimado las estimaciones y ya está a infra a infra ponderado los riesgos hizo y sobreponderado los beneficios a correr que paquete está el mundo lleno este evento disminuye la recompensa que reciben por sus acciones dentro de la red bitcoin reduce el suministro de nuevos bitcoins el halving presenta una circunstancia única donde la presión de venta por parte de los mineros se reduce a la mitad pues sí efectivamente eso es cierto desde berstein consideran que la subida de costo de producción de bitcoin que se disparó tras el último cal halving podría ser otro indicador que avizoran para el precio de bitcoin no sé qué es avizor no supone que que pondera se consideran algunos elementos para valorar este costo electricidad hardware internet salarios entre otros el precio ese precio supera los 75 mil dólares por lo cual la cotización es 65 mil mucho me parece a 75 mil dólares el coste de los de bitcoin pero bueno puede ser no sé qué coño es esto a bitcoin energy valley pues se supone que estamos por encima así que los analistas prevén que esta cuestión es otro ítem importante que podré disparar el precio de bitcoin debido a que históricamente la cotización de bitcoin no baja del costo de producción para el ciclo 24-27 esperamos que bitcoin aumente 1,5 veces el costo marginal de producción de bitcoin lo que significa un máximo de ciclo de 200 mil dólares máximo de ciclo de 200 mil dólares y aquí está el precio del precio de bitcoin bueno pues vamos a ver si si no sube tanto curioso esto curioso el precio de la energía el precio del costo y el precio de 100 pues puede ser puede ser puede ser puede ser puede ser que por una vez tengan razón pero la verdad es que todo el mundo cree que esto es tendría que subir muchísimo no nos lo acabamos de creer pero es lo que dice el mercado un abrazo y hasta siempre bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas tenemos un previo un concurso con bitflex 240 teter vale 240 teter y ha empezado el 22 de mayo vale este es un concurso de nuestro partnership con bitflex y aquí tenéis el link os dejaremos el link abajo y la idea es la siguiente y la idea es la siguiente es bastante sencillo los premios son para los 30 primeros así que tenéis que participar o registráis con el correo con discar o con la cuenta de google seguir a bitflex en twitter vas aquí le vas a seguir registrarte con nuestro link registrarte con el link de educación financiera y criptomonedas te registras a registrar la pregunta del millón es necesario hacer el caic bueno pues sí y no depende para este concurso sí para hacer trading no es necesario hacer el caic en bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas que son las que utilizamos la mayoría sin necesidad de hacer el caic o sea en bitflex no necesitas el caic para hacer trading si te piden el caic para el concurso añades aquí tu bitflex identificador y te unes a bitflex global en telegram vale muy sencillito te registras hacer las tareas en twitter añades tu ID añades te registras en telegram luego a medida que vas haciendo trading pues tienes bonificaciones vale por si haces más de cinco mil dólares cinco cinco dólares de recompensa si haces más de diez mil dólares ocho dólares de recompensa además tienes bonus 500 fp flex point por tu primer depósito por completar el caic de cien por completar el ca tienes otros cien vale y los fp pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa vale tienes tus recompensas y ya está tú vas recomendando recompensas y cada recompensas pues te da a la tienda etcétera vale los términos y condiciones 30 vale los ganadores sólo tienen que tener una cuenta el caic es opcional fijaos lo vamos a decir los ganadores del concurso deben completar el caic para tener la distribución de precios pero para hacer trading no hace falta vale ok y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio vale dejamos el link abajo y ahora vamos a analizar con Bitflex los las criptomonedas